Ayúdame a entender si es por ti o es por mí El miedo siempre está mirándonos Si es algo que se siente tan bien No puede ser que lo dejemos así ¿Y qué tal si nos arriesgamos? ¿Qué tal si dejamos todo? Todo lo que nos impide una historia sin fin ¿Y qué tal si nos arriesgamos? No perdamos tanto tiempo Si yo sé que a ti te pasa lo mismo que a mí No puede ser que lo dejemos así Ayúdame a entender Si no es real, dime por qué La vida siempre está llamándonos Y no, y no, no digas no No dejes que lo nuestro se lo lleve la corriente Y no, y no, me niego no No importa lo que diga la gente Si es algo que se siente tan bien No puede ser que lo dejemos así ¿Y qué tal si nos arriesgamos? ¿Qué tal si dejamos todo? Todo lo que nos impide una historia sin fin ¿Y qué tal si nos arriesgamos? No perdamos tanto tiempo Si yo sé que a ti te pasa lo mismo que a mí No puede ser que lo dejemos así ¿Y qué tal si nos arriesgamos? ¿Qué tal si dejamos todo? Todo lo que nos impide una historia sin fin ¿Y qué tal si nos arriesgamos? No perdamos tanto tiempo Si yo sé que a ti te pasa lo mismo que a mí No puede ser que lo dejemos así No puede ser que lo dejemos así No puede ser que lo dejemos